Resulta ser que llegó una persona, una mujer de la cuestión política de la Ciudad de México, una mujer con poder. ¿Diputada de alguna? Creo que es diputada, pero es que no estoy tan seguro, pero es alguien de la política de México y tiene poder, por eso está ahí donde sea. Y resulta que, esta me la platicó también para el monstruo que estuvo en la mesa, que ya estuvo en ese show y, por respeto al comediante, el público sabe a lo que va, se le pide guardar el celular en una Ziploc, guarda silencio porque pones un antro, es un lugar donde la gente está pagando un cover. Si somos 100 personas y hay una mesa de 4 o 5 que están en su rollo, que no están poniendo atención a lo que en verdad... Y voy a decir la palabra, desadaptados, no porque sean desadaptados, sino que no están adaptados al lugar. En este caso, la comitiva de esta persona, que no sé cómo se llama, estaba desadaptada. Ella le pidieron, oiga, ¿sabe qué? El celular, por favor, guárdelo. No, no puedo guardar el celular, porque soy una persona aquí, soy doña aquella y no puedo el celular ponerlo en una Ziploc, como toda la demás gente. El gran pedo es que empezaron a hacer mucho cotorreo, empezaron a practicar y los maceros, guarden silencio, por favor. No, que la chingada, que guarden silencio. No, entonces el servicio se lo restringen. El servicio, ¿sabes qué? Pues ya no podemos porque están hablando muy fuerte y no hacen caso al show. Ok, y deja que no hagan caso al show. Chingan al hermano. Le está faltando respeto. Le cargas el palo a la persona. Y suponiendo que digas tú, me vale madre el comediante. Chingas al público que pagó el cover. Exactamente. Exactamente. Entonces, esta persona empieza a grabar a un mesero y el mesero le hace como, no me grabes. Pero esta persona empezó a mover el celular, como si el mesero le estuviera violentando. ¿Qué pinche, madre? ¡Ay, bebé! Acto seguido, acto seguido, me caen en el boco y cierran el lugar. Le ponen sellos de clausurado. Por, aparentemente, violencia de género. Lo más cabrón de este pedo, que se me hizo muy injusto, a mí eso es muy personal, no del muerto, no de tu carne, sino mía, es que es una puerta, a lo mejor, no tan grande. Es una, no sé, conozcas tú, boco. Sí, claro. Bueno, pusieron 15 sellos. El gobierno puso 15 sellos. Para cargar el palo bien, o sea, toda la orillita, y rómpeme uno y vas a mamar. Sí, o sea, se cuentan las ventanas, pusieron sellos, en la puerta sellos, en otra ventana sellos, o sea, en los vitrales del de boco. ¡Wow! Quiere decir que, me estaban comentando, que cada sello, para quitarlo, cuesta 35 mil pesos. ¡Ah, la madre! Hijos de puta, güey. Eso fue en guoco. De ahí se desencadena la historia en Twitter, donde una chava, una mujer, estaba acusando a un nieto. A un nieto, Simón. De una, es que no fue, ella dio a entender como que fue violada dentro de los baños de guoco. Sí. Y alguien estaba como que agarrando la puerta, ¿no, güey? Ella misma, en el relato, está agarrando la puerta, mientras está teniendo relaciones sexuales con a un nieto, para que no abran la puerta. Entonces, si te están metiendo a la verga, y tú no quieres, perdón, perdón, discúlpame que te he interrumpido. No, 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 dale. Estás teniendo relaciones sexuales, va, estás cerrando la puerta, en primera estás en un lugar que está, que no puedes tener relaciones sexuales, pero sí puedes. Pero no se debe. El deber ser es en el baño del guoco, no. El baño de ningún bar puedes tener relaciones sexuales. El deber ser, ¿no? Es como en el aeropuerto, en el avión. Exacto. No te pueden decir nada, güey, eh. Ok. Tú puedes apretarte un palo en el baño, no te pueden decir nada. ¿Por qué no? Hay un club que se llama el club del sexo en el aire, algo así, güey. Ajá. Que son de las personas que han tenido relaciones sexuales en el baño del avión. Pero es ilegal, eh. No es ilegal. Es ilegal. O sea, yo quiero entender que, digo, a lo mejor por los ojos de alguien no es ilegal, pero si tú estás teniendo faltas a la moral, que ese se llama el caso. Estás, sí es faltas a la moral. Ajá. Pero como estás encerrado no tienes pedo. Entiendo que es faltas a la moral. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque el avión es una federal, eh. O sea, si tú haces cualquier cosa en el avión, el capitán del avión tiene todo el derecho de detenerte. O sea, de retenerte. Le pasó este Elvis Crespo, ¿no? Creo que sí. Se estaba chaqueteando. Se estaba jalando el gato. Y creo que pagó multa. Esa historia no me la sé. Lo que sí sé es que hay un hilo en Twitter donde la chava, pues hay muchas inconsistencias, como se dice en el relato de que no hubo violación como tal. ¿Cómo vas a estar tú deteniendo si tú eres la persona que está siendo sometida al castigo? Exacto. Y vas a poner la puerta. O sea, no quieres que me vean la... Al igual me da pudor que me vean la papaya. O sea, que me vean desnuda. ¿Va? Pero me está... Un pendejo que no topo. ¿Me está metiendo la riata? Si me están sometiendo, yo creo que lo mínimo que haces es gritar, ¿no? Sí. Sí, en caso de que estuvieran... Y luego estar en un bar donde hay mucha gente, güey. Lo que yo creo que piensa la chava, digo, no sé, es una voy a interpretar lo que ella puede estar pensando junto con las muchachas que la están apoyando en este rollo de denunciar o demandar o como se llame. Ok. Quiero entender que ella, que Mau Nieto, o cualquier persona que te ligas en un bar y tiene relaciones sexuales con ella, no consensuadas, es porque estaba con grado de alcohol importante. Andaban peditos. Andaban peditos. Entonces, es como contra mi voluntad, de cierta forma, porque no me agarraste mis cinco sentidos. ¿Cómo el no es no? Es que el no es no es... Si te dicen no, güey, pues es no. Incluso ella pudo haber dicho, oye, si me estaba arrimando el tolete y de repente le dije que no y él siguió hasta terminar. Eso se tipifica como violación. Hasta no tengo entendido. Está bien. Pero ella nunca dijo que no. Creo que la única denuncia que puede tener es precisamente el hecho de que te aprovechaste de mí por mi estado de alcohol etílico. Pero, pero, a ver, a ver, hay testigos. Quiero hacerte una pregunta, carnal. Y eso va para la gente que nos ve y, no sé, güey, yo la neta no me quiero meter en pedos ni nada por el estilo. Pero si tú estás hasta el tronco y yo estoy hasta el tronco, pongámosla así, carnal, y te lo va de huevos. Tú y yo estamos hasta el culo de pedos. Tú, Sergio Mejorado y Oscar Manuel Muerto. Y terminamos fajando tú y yo, cogiéndonos tú y yo, güey. Ya ha pasado. Tú me demandas a mí de violación o yo te mando a ti de violación. ¿Lo harías? O simplemente me dejarías de hablar. ¿Por qué no pones otro ejemplo? Pues porque ponemos un tercero y nos vayamos a meter en pedos. Es que podamos meternos en pedos. Mejor, directo. Tú y yo, le está cantando un palo. En un departamento de aquí de Monterrey que tengo, nos ponemos pedos. Ese es un pinche palo cantado. Tú quieres que yo te meta a la verga, güey. Es que no es que solamente yo quiera. Es que queremos. Atención, se echó al aquí. Los dos queremos, pero es que echamos el palo. Ándale. Si andan pedos los dos, carnal, ¿cómo se toma, güey? Pues es que en teoría, en teoría, como dicen, pues no hay borracho que, como dicen, no hay borracho que agarre lumbre o que algo así. Hay un, hay un dicho que tome lumbre o que no sé qué. Hay una madre que si este, no hay borracho que coma lumbre, creo que es el dicho. Ok. Es decir, andas pedo, pero si de cierta forma hay, tienes una medio conciencia de las cosas. Aquí hubo testigos, por lo que luego sé, que la persona, o sea, la chava empezó a decir como que guau, porque me cogí a Maonieto. Ah. Yo, por lo que leí, ella como que le estuvo echando el canito desde tiempo, desde que empezó el evento, creo. Aquí lo que ella, de cierta forma, denuncia a Maonieto, es que, él le dijo, este, ¿quieres unos mezcales o vamos a ponernos pedos? Y le dijo, pues te quiero coger. Es lo que dice ella en el Twitter. Ajá. Acto seguido. Ella le dice a él, vamos a echarnos unos mezcales. Él le dice, te quiero meternos unos mezcales. Y ella le dijo, te quiero coger. No. Le dice Maonieto a la chava, te voy a meter unos mezcales. Es lo que dice ella en Twitter. Ok. No hay testigos, yo no sé, no hay testigos de eso. Perfecto. Vamos a echarnos unos mezcales. Y la chava, ¿por qué me estás invitando? Pues porque te quiero coger. Ok. Entonces ella cantó el pedo. Sí. O sea, sí, sí. Aquí la cuestión precisamente es, o sea, no, vaya, te estoy avisando. Que te voy a dejar caerme. Pero nunca dijo, te voy a violar. Ya. Sí. Quiero entender que a lo mejor ella, desde el, como el privilegio de patriarcado, que dicen, Maonieto, de cierta forma, usó el poder del habla y del alcohol para poder tener relaciones con ella. Pero eso no te he fijado como violación. Ok. No. Ella no estaba peda cuando le invitaron los primeros mezcales. Entiendo. No me quiero meter en pedo si este opinión personal. Aquí dice, Michael Fernández, la gente que está en el bar, dice que la vieja salió presumiendo, la dama, la mujer, que la chava salió presumiendo que la había metido. O sea, como que dijo, ah, guau, me cogí a Maonieto. Ya. A lo mejor porque andaba, andaba ebria. A lo mejor ya en el, en el siguiente. Luego resulta que la fiesta siguió. En el siguiente escenario. Con Juan Carlos Escalante. Otro comediante. Bebé. Y lo topo. Ok. Parece que también tuvo relaciones con Juan Carlos Escalante. Ella parece que dice que no se acuerda. Creo. Ajá. No, no. Ah, o sea, se aventó un palo con Mau. Se aventó un palo con Escalante. Pero dice que no se acuerda. Pero no se acuerda. O sea, dice que de repente amaneció con Juan Carlos Escalante. O sea, nada más se acuerda de lo que hizo con Maonieto. Sí, pues esa. Como si también de cierta forma al otro güey lo embarró. Ajá. Pero al otro güey la pesa más, güey. Ah, no. Bueno, ahí te va. Porque tengo entendido que hubo una entrevista donde la chava sigue diciendo que Juan Carlos salió ya en la mañana. Dice, ya me bañé. Ya me puedes lamber el ano. Bien, caballero, caballero. Entonces, está... Qué asco de cabrón. Ah, mira, mira, no más. Está tontito. Está tontito. Entonces, ya me puedes lamer el chaparro. Va. Porque me bañé. Ok. A lo mejor anoche no. Tengo, tengo un 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 black kiss. Ajá. Va. Anteriormente se lo propuso y la mora le dijo, no, me huele a jocoque. Ajá. Ahí, hasta ahí no sé. Cuando por segunda vez le dice, ahora sí ya me bañé, ahora sí me puedes dar un lavadón de casuelas. Ya no me huele a jocoque. Exacto. Ya huele a jocoque. Ya huele a... Jalen Childers. Jalen Childers. Jalen Childers, claro. Aquí la cuestión es que ya, eh, tomando su derecho, Mau Nieto ya, ya este, interpuso una denuncia por difamación. Claro. Va. Entonces aquí está defendiendo y creo que, ah, ¿cómo decirte? Yo siento que ella quería tener un hijo comediante. ¿Qué? ¿Por qué? Pues está agarrando a varios estandoperos, dijo, ¿qué? Voy a agarrar. Fíjate, dice Max Spencer, voy a agarrar los genes. Este es interesante, dice Max Spencer Smith, dice, Checo, esto se observa como la nueva ley que aprobaron en España de sí es sí. Sí es sí. Básicamente hablando, trata de que ahora una mujer puede denunciar sin prueba a su nombre y de golpe va a la cárcel. Wow. Hasta que se demuestre lo contrario, pero tú ya quedas penalizado. O sea, ya quedas denunciado. Ya quedas denunciado. donde estaban como medio, esta ley, no sé si sea, no sé si ya me ridiculizando, algo así, donde el hombre tenía incluso que tener como un contrato para ligar, o sea, de cierta forma. de que nos vamos a aventar un paliacate, pues firma. Mira, y aquí adjunta Mike Spencer Smith. Lo curioso de esa ley es que si una mujer te dijo que sí al comienzo, pero a la mañana quiere mentir solo para que no le gustó o cambió de opinión, puede ir a denunciar que fue violada sin ninguna prueba. Bájale. Gracias Ricardo Minero. O sea, de cierta forma, es que aquí el pedo es que están pagando justos por pecadores. Ajá. Sí entiendo que haya mucha banda que sí sea violenta, que sí haya violentado a mujeres. Claro. Y eso que lo metan al bote. Ajá. Y hasta que se lo cojan. Sí es cierto que, sí es cierto que hay casos donde la ley no le hace caso a la violentada y por eso están haciendo esta ley. Pero ahorita están obligando a la mejor a que ya sabes que mejor no le entro, güey. Estoy en un bar, agarro el pedo con mis cuates y vámonos, güey. O sea, no puedo ligar, güey, por el miedo de que a lo mejor la chava algo, digo, ha pasado que estás practicando a toda madre y dices algún comentario que la chava ya se enojó. Y no me pareció. Y con eso tengo todo el derecho como mujer de acosarte de violación, güey. Por eso lo estábamos haciendo hace rato con Tucán. Sí. Él sí llega a decir dos personas adultas del género masculino empezaron a tocarme. Le van a decir. Pero no lo estamos violentando. No, no, no. Yo lo hice con todo el amor. Se estaba riendo. Sí, sí. Es como, ah, qué chido está. Yo nomás oí que no sé cómo se quiere. Y lo acto seguido me agarra los huevos. Quiere decir que le está gustando al chichifito esto. Qué bien articulado tienes esa palabra. ¿Verdad que sí? Chichifito. Vamos a ver. Andamos a luz rápido. Lo dejó callado. No, parece que le iba a hacer una puñeta. Rincón del Totem Todos los miércoles 7.30 pm